Como apasionado del deporte, siempre he tenido una kriptonita, la movilidad articular. Al final, el problema de movilidad es un problema de fuerza en un escenario específico. Flexibilidad versus movilidad. La diferencia para nosotros, sobre todo, es si hay un control consciente de la musculatura final de rango. El coeficiente de elasticidad de la fibra muscular es cero. ¿Cero? Es cero. Es cero. Los huesos son más elásticos que los músculos. Desde luego. Hoy os presento a Pau Bañón y Pablo Vázquez, expertos en movilidad y creadores de Enso Movers. A ver, ¿para qué queremos tener una buena movilidad articular? ¿Te interesa, en largo plazo, tener los básicos bien cubiertos? Cuando llevamos arriba la barra, hay compañeros que respiran arriba. Si yo voy en apnea, yo jamás podría respirar arriba. La mayoría de las lesiones están con una falta de capacidad. Peso muerto, ejercicio que no deberíamos hacer. ¿What? ¿Son los estiramientos estáticos buenos para ganar movilidad? No, no. ¿Y estirar previene lesiones? No, de hecho, seguramente te lesiones más. ¿Queda la parte práctica? Y vamos a flexionar toda la columna, vértebra, vértebra. Intentas generar contracción. Eso es. Bienvenidos a Mejor que Ayer, Pau y Pablo. Bueno, Pablo Vázquez y Pau Bañón, bienvenidos a Mejor que Ayer. ¿Cómo estáis, chicos? Hola, Borja. Un placer. Genial. Vamos a hablar de movilidad. Ya decíamos fuera de cámara que esto es un tema importantísimo, pero que por alguna razón se trata menos de lo que se debería tratar. Primero quiero preguntaros por qué os lanzasteis a este mundo tan de nicho de la movilidad. Bueno, pues para resolver un problema, que fue en nuestras prácticas individuales la falta de rango. Tanto Pau como yo tenemos un background deportivo de haber hecho muchas disciplinas y en el abordaje de querer encontrar cierto nivel en estas prácticas, pues bueno, intentas limar todos esos puntos débiles que vas encontrando. Y en una constante era la movilidad, así que tuvimos que investigar. Han sido siempre disciplinas muy complejas, con mucha variedad, como artes incenses, trabajo gimnástico, acrobacias, parkour, en las cuales tener buena movilidad te abre un mundo de puertas para moverte mejor y para prevenir lesiones, etc. Entonces era un must. Había que aprender. Y a la hora de aprender, pues un poco abordamos todo lo que aprendemos en SMOVERS. Entonces coges, miras lo que hay, analizas desde primeros principios, tiene sentido, tiene no, no tiene, probamos. Y así es como hemos ido metiéndonos en el mundo y desarrollando. Y con vuestro proyecto en SMOVERS, fundamentalmente ayudáis a otras personas a mejorar el rango. Sí, principalmente lo que nosotros llevamos haciendo los últimos 7-8 años es un servicio de online 1-1, en el cual llevamos de la mano a la gente en el proceso de la construcción de básicos de fuerza y de movilidad, emulando un poco la ruta que tanto Pau como yo hicimos con nosotros mismos primero. Ese es el ejemplo. Y la idea de negocio viene un poco de ahí. Y de, ah, nosotros hemos puesto incontables horas en el desarrollo de estas herramientas para nuestra práctica, otras personas ahí fuera pueden valorarlo. ¿Qué perfil de cliente tenéis? ¿Deportista sobre todo o no? Gente muy curiosa, generalmente. Gente con ganas de aprender cómo funciona el cuerpo, con pocos requerimientos específicos, más allá de quiero ser más funcional en mi día a día. Quiero sentirme más ágil, quiero sentirme más fuerte. Y me pongo en vuestras manos con la idea de dejarme guiar un poco. Quiero explorar cuáles son mis debilidades. También tenemos, bueno, es un perfil. Otro perfil es gente con dolores muy específicos que no les han sabido llevar, no les han sabido guiar. Y encuentran en nosotros a alguien con quien trabajar de forma muy cercana, con mucha atención a ti, que es tu problema, tu lesión. Vamos a testear esto, vamos a testear lo otro. Que también es algo bastante raro encontrar en la industria del fitness y de entrenamiento personal. Bueno, vamos a entrar ya a las definiciones importantes que la gente tiene que conocer. Flexibilidad versus movilidad. ¿Son lo mismo, no? ¿En qué se diferencian? Primero podemos definirlas por separado para ver qué cabe en cada una de estas dos categorías. Porque el principal problema es que son términos que la mayoría de los usuarios los usan de manera indistinta. Y metemos como todo en unas cajas grises y no tenemos manera luego de discernir una u otra. Nosotros llamamos a flexibilidad al hacerse un rango a nivel pasivo. Cuando tú coges una articulación, mueves externamente la palanca y llegas al límite de lo que a ti te deja la articulación. Y llamamos movilidad al acceso a un rango con control. Cuando tú, de manera consciente, mueves la palanca, como yo levantando el brazo ahora mismo, con mi musculatura yendo a la posición. Esa sería la principal diferencia. En una ingestión de cargas, de manera autónoma, que es el trabajo de movilidad, tú gestionas el estímulo que te lleva al final del rango y el trabajo pasivo, tú no gestionas el movimiento. Estás, digamos, en ausencia de fuerzas. Bueno, ¿llevas tú la articulación al final del rango o eres capaz de pelear a lo que te está llevando al final del rango? Sí, algo volver. La diferencia para nosotros, sobre todo, es si hay un control consciente de la musculatura al final del rango o no. Si tú tienes algo que te llevas, clásico, relájate y entra al final del rango. Eso es para nosotros lo que llamamos estiramiento o trabajo de flexibilidad. Mientras que movilidad suele ser, o bien intenta entrar tú de forma activa dentro del rango, o bien pelea contra una carga y haz repeticiones de entrar y salir, gestiona los movimientos ahí. Igual podrías hacer un entrenamiento de fuerza con un avant-cuerpo, con cualquier rango. O sea, el control motor, fundamentalmente. Exactamente. La diferencia principal. Vale. Bien, la falta de movilidad acarrea muchos problemas que vamos a comentar. ¿Qué relación tiene, por ejemplo, con uno de los más frecuentes, que es el dolor de espalda? El dolor de espalda baja, que es una de las primeras causas de absentismo laboral, y de empeoramiento de la calidad de vida, porque es súper frecuente, como sabéis. Ahí empezamos a tocar el tema de las lesiones. Y es que la mayoría de las lesiones están relacionadas con una falta de capacidad. Realmente una articulación se lesiona o empieza a dar problemas de sobrecarga cuando la carga a la que se expone es superior a su capacidad para tolerarla. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues una opción es reducir la carga a la que estamos expuestos o aumentamos nuestra capacidad. En el tema de la espalda en concreto y la espalda baja, hay un cierto dogma y cierto miedo a la hora de trabajar la espalda, de un poco de sensación de que la espalda es de cristal, hay que tener mucho cuidado. Pero en realidad la espalda no es más que un conjunto articular. Tiene su musculatura, tiene sus articulaciones, y al igual que cualquier otra articulación en tu cuerpo, necesita ser estimulada y trabajada en todo su rango, de todas las vértebras. Entonces, por un lado, tenemos la disociación vertebral y el movimiento de las mismas que favorece el intercambio de fluidos, de sangre y mantiene las articulaciones per se sanas. Y por otro lado está la capacidad de gestión de cargas, que no solamente en una posición recta y estable como se dice comúnmente, sino que la espalda tiene que estar fuerte en todas posiciones. Tiene que estar fuerte en extensión, en flexión, en torsión, en flexiones laterales. Y cuando tiene una espalda sana y fuerte y móvil, es muy raro que aparezca esto. Sí, en resminuidas cuentas yo no diría que los dolores de espalda vienen per se relacionados con la falta de rango, es con la falta de capacidad final de rango. Que al final es ese problema, pero todo se mezcla. Al final el problema de movilidad es un problema de fuerza en un escenario específico. Ese es el marco con el que, a mí me gusta explicarlo para que la gente lo entienda, que tú a final de rango, cuando vas a posiciones extremas, y además es donde la mayoría de gente es débil, al final de los recorridos. Entonces el trabajo de movilidad no solo te va a dar más amplitud de movimiento para las cosas positivas que se puede traer, ahora podemos hablar de eso, sino que además te va a hacer fuerte ahí. Por lo tanto, cuando entres, vas a poder solventar el puzzle de una manera más adecuada. Que es ahí cuando empiezan a venir los problemas de lesiones, cuando somos débiles en un escenario y aplicamos estímulo. Que esto es el aspecto también muy bonito de nuestro abordaje de la movilidad, que es un continuo en el continuo de RIAB, PREAB, entrenamiento de fuerza y movilidad. Es todo lo mismo, solo que es aplicado a diferentes escenarios. Que es aplicado al final de rango, a mitad rango, etc. Entonces, los problemas de espalda baja, en concreto, no suelen ser por falta de rango. Tengo que hacer más puente, tengo que hacer más flexión lateral. Si no, más bien es un problema de capacidad. En este caso, muchas veces en un rango medio o incluso en un rango de flexión, a lo mejor. Vale, en un peso muerto, por ejemplo. En un peso muerto, pero también en flexión total, en un Jefferson Curl, a la hora de generar torsiones. Es muy compleja toda la musculatura que envuelve la columna vertebral. ¿Y qué otras lesiones frecuentes veis? Esta vez sí, por falta de rango de movilidad. Por falta de rango. Un poquito, por ejemplo, lo que te había comentado del dedo de pie antes de entrar. Es un caso curioso. Si el pulgar no tiene cierto grado de flexión, y el tobillo no tiene también un poquito de dorsi, cuando andamos vamos a tender a ir en rotación externa de cadera. Porque no podemos generar la flexión adecuada en dedo y tobillo para hacer la mecánica natural. Esto genera que en vez de usar una musculatura grande y fuerte para generar el movimiento anteroposterior de la cadera, vamos a usar autores que no están especialmente preparados para hacer esa función. Y eso a largo plazo te puede traer problemas asociados de cadera. El tema de las compensaciones, ¿no? Qué interesante. Ahora vamos a entrar en eso. Bien, a ver, ¿para qué queremos tener una buena movilidad articular? Yo voy a poner, ya hemos dicho, prevención de lesiones, ¿no? O rehabilitación de lesiones. Sí. Más cosas. Performance. Es una de las grandes. Vamos a poner un ejemplo de muchísimos. Me interesa el crossfit. Buscamos la máxima amplitud de los ejercicios y tal. Me plantean un ejercicio en concreto, por ejemplo, el snatch, ¿no? Poner la barra sobre mi cabeza. ¿Qué pasa si tengo una mala dorsiflexión? Una mala flexión de tobillo. ¿Qué va a pasar? Tenemos un drama. Vas a compensar a nivel de hombro una barbaridad. Como tengas mala movilidad también de hombro, es que olvídate de hacer el ejercicio. O vas a pasar las canutas. En términos de performance, tener una buena movilidad te va a permitir, literalmente, poder ejecutar el ejercicio o no odiar el deporte, honestamente. Yo que vengo del mundo del crossfit, es curioso, pero hay gente que después de años no ha podido hacer un snatch realmente. Después de años de práctica. Un squat snatch, un full snatch. Un full snatch. Se tiende a adaptar a powers y variantes así para evitar el... Sí, pero hay gente que no lo puede. Es que no llega. Es que literalmente no lo pueden hacer. Tienen que compensar de una manera mayúscula o a veces ni eso, ¿no? Entonces, a nivel de performance, atender específicamente esas faltas de movilidad te va a permitir mejorar significativamente en el deporte. Y fíjate que es un deporte que tiene unas exigencias de movilidad muchas veces brutales en muchos ejercicios. Una sentadilla profunda con una mancuerna arriba o verger. Claro. Yo eso no lo puedo... Es de los pocos que nunca he podido hacer. Pero es que el problema... Bien. Es que no te mueves donde no te puedes mover. Entonces, nunca das estímulo a ese rango. Entonces, si nunca bajas a una sentadilla profunda de no verger, porque no puedes... No lo mejoras. No lo mejoras nunca. Entonces, entras en un ciclo donde te quedas, donde te puedes mover, pero no lo amplías. Y aquí es donde mucha gente intenta mejorar a base de hacer más cuando lo que tienen que hacer es un trabajo mucho más específico de qué te está limitando en tu snatch. Esto. Arregla eso. ¿Cuál es la siguiente limitación? Esta otra cosa. El tobillo, la cadera, el hombro y vas descomponiendo el snatch en los diferentes elementos, creas los requerimientos necesarios para poder hacer un snatch y luego lo integras en un gesto complejo. Y es ahí donde la mayoría de la gente falla en ese desglose y ese trabajo analítico. Es decir, si yo voy mal en el split jerk, no voy a hacer más split jerk, sino me voy a centrar en qué está pasando del split jerk. Me voy a poner a trabajar la flexión del hombro o… Si el limitante principal o uno de los limitantes principales en tu split jerk es falta de movilidad en alguno de los ejes, desde luego. Claro. Esa sería la cosa. Y ya finalmente lo integras en el movimiento. Correcto. A lo mejor de primeras puedes cambiar un poquito el ejercicio para ir practicando a nivel técnico, ir fortaleciendo la musculatura. Por ejemplo, imagínate si falta dorsi, le puedes meter cuña al ejercicio. Luego, si podemos ver algún ejercicio práctico, pues podemos ver esto cómo sería. Para poder ir haciendo ya la skill y la parte de desarrollo del patrón y luego en paralelo tienes que trabajar el tobillo, porque es que si no, no se va a arreglar solo. O sea, puedes darle parches al ejercicio para ir trabajando, pero desde luego no se va a arreglar en el largo plazo el problema en su conjunto si no atiendes. Claro. Hay otro punto que quería comentar. Es que en términos de performance no solo es importante el trabajo de movilidad para aquellos que no pueden hacer el ejercicio para poder hacerlo, sino también en términos de eficiencia. Si tú puedes hacer un snatch, pero quieres hacer mejor un snatch, probablemente si tienes más dorsi y puedes avanzar más con la rodilla hacia adelante vas a poder llevar el torso más vertical y vas a poder tolerar más carga, como hace todo el clip de chinos, alterófilos que tiran barbaridades. Eso lo veo en la posición de front rack, veo que tengo compañeros que tienen una posición de front rack súper buena y en front squat levantan muchísimo más y se cansan menos. Y por ejemplo, en mi caso, con el thruster, cuando llevamos arriba la barra, hay compañeros que respiran arriba porque están cómodos con la barra arriba. Yo voy en apnea, yo voy en apnea, o sea, yo jamás podría respirar arriba porque estoy comprimido, ¿no? Claro. Si el hombro se te queda adelante, no puedes bloquear el tropezio. No puedes respirar, entonces yo respiro abajo. Imagínate la eficiencia como cambia, ¿no? En un WOD donde vas a muerte. Con la capacidad de poder meterte más abajo en la barra porque esa tendencia es más profunda, te hace tener que levantar una barra 10 centímetros menos y eso son kilos. Literalmente, más kilos que puedes tirar, tienes que levantar menos y meterte más abajo. En un clean, en un snatch. En nuestro marco, nosotros, cuando nos llega un estudiante y nos dice, oye, yo quiero poder hacer tal skill, tal patrón, tal cosa, siempre miramos esos dos requerimientos. A nivel de movilidad, cómo es y a nivel de fuerza, cómo está también el tema. Y son las dos cosas que hay que trabajar. Es que son igual de importantes. Y el fitness convencional ahí fuera, esto no lo entiendes, solo atiende la parte de la fuerza. Ah, pues mira, es que muevo 8 kilos, pues quiero mover 60 para tal, pues la fuerza ya. También los patrones de movimiento en el fitness convencional son muy limitados. Quiero decir, una prensa de piernas, una sentadilla, ni siquiera profunda, no tienes que requerir... Rodean el problema, ¿no? Sí, claro. Pero cuando ya entras en deportes que ya sí te exigen, ya sea acrófico, calistenia... Yo creo que esa es una de las razones por las cuales el trabajo de movilidad, como nosotros lo planteamos, como trabajo de fuerza, final de rango, no está tanto ahí fuera. Porque llevamos mucho tiempo en el fitness, pues eso, con disciplinas sin un grado demasiado alto de complejidad. Y de la última década para acá se han puesto de moda deportes mucho más complejos, como el boom del jiu-jitsu ahora, el boulder en la escalada... Sí, en la escalada también está pegando un buen boom, el crossfit ha sido game changer. Yo creo que es el deporte más clave para el cambio de mentalidad en el fitness. Sí, ha sido bueno. ¿Qué papel tiene la movilidad en el jiu-jitsu? Ya que lo hacías tú, ¿no? Que no te pase la guardia. Es clave. Es muy importante. Es súper clave. Es muy importante. Aquí ambos hemos hecho varios años de jiu-jitsu y he hecho una parada en los últimos meses por una lesión de cuello. Pero el tener una buena movilidad en el jiu-jitsu te permite cerrar, por ejemplo, mucho la cadera y te permite que no te pasen la guardia, que no te piden contra el suelo. Te permite contorsionarte debajo de la otra persona para acceder a diferentes posiciones y coger un ángulo más ventajoso para tu persona. Es infinito. Es que es multiárea a un nivel muy loco porque es un poco lo que hablábamos, ¿no? La movilidad no solo es rango, es capacidad final de rango. ¿Y de qué va el juego, jiu-jitsu, no? De someter al oponente, de buscar la sumisión en la articulación y tal. Y de cara a la resiliencia, a la práctica, de que tu cuerpo sufra menos con la práctica, cuanto más fuerte estás a final de rango, mejor para que las sumisiones no sean un problema. Es más difícil que te sometan. Y también cuando te someten tienes más margen para no lesionarte. Porque hay gente que a lo mejor va a hacer una quimur, una rotación interna de hombro y aquí estoy bien, aquí tapeo y aquí es lesión. Cuando lo has trabajado fuertemente dices, vale, aquí ya noto que puedo tapear pero me tienes que dislocar el hombro para que ocurra una lesión. Bueno, entonces tienes margen, tienes capacidad final de rango para tolerar. Eres más resiliente y más eficiente en el trabajo. Genial. Y ya después hay una frase que me gusta mucho en cuanto a salud articular que decís y es la mejor forma de mantener una articulación sana es moverla en todo su rango de movimiento. Efectivamente, porque así es la biología. O lo usas o lo pierdes. Tal cual es. Necesitas generar estímulos para que la biología conserve esa capacidad. Y si tu articulación está diseñada para, vamos a decir, una en concreto 180 grados de movimiento, si no entras a los 180, esos grados en los que no entras, a nivel fisiológico vas a tener cambios en la estructura. Esto está observado y reobservado mil millones de veces. O sea que tenemos como sociedad las articulaciones anquilosadas. ¿Por qué no la usamos o la usamos en un rango superlimitado? En los rangos que normalmente en tu día a día te vas exponiendo. Pero que a nivel evolutivo tiene mucho sentido no dejar expuesto un rango en el que no tienes capacidad. Porque es una debilidad. Que si tú, por ejemplo, pudieras meter el hombro en cualquier posición sin ningún tipo de limitación, en cualquier momento, tienes problemas de dislocaciones, tienes problemas de lesión ahí. ¿Qué es lo que le pasa a la gente que tiene problemas de hiperlaxitud? Dice, tengo problemas de estabilidad final de rango porque mi cuerpo me permite entrar, pero no puedo gestionar las cosas ahí. Se me dilocan los hombros, se me sale la rótula, etc. Entonces, es un mecanismo protector para prevenir ese tipo de problemas. Y está bien diseñado. La cuestión está en que el Homo Sapiens ha salido del escenario natural, como pasa en mil otras áreas de la salud. Tenemos exactamente el mismo problema con la movilidad. Y es que el entorno era mucho más agresivo. Entonces, tú tenías que tener un abordaje de evitar el estímulo. Tu persona quiere evitar el estímulo porque ya es bastante agresivo el entorno. Ya te va a exigir chicha. Y por eso sedentarismo y por eso todas estas historias. Y porque creo que hay un marco muy prevalente en la sociedad que es que el cuerpo se mantiene relativamente estático. Porque muchas veces los cambios son muy paulatinos. Llevan dos, tres, cinco años hasta que dices, uy, tengo una gran... Pero no es estático. El cuerpo es totalmente dinámico. Y muchas veces, incluso a nivel en el sistema de salud, cuando tienes una lesión te dicen, no lo muevas, déjalo ahí. Y si no lo mueves, las cosas te caen. Porque como decíamos, la biología nunca se mantiene en un estado estático. O está mejorando, o dice, no lo necesito, lo empiezo a reconstruir. Incluso a nivel de amasaje muscular, creo que tardas un par de días sin estímulo y ya empieza a degradarse. Sí, sí, a nivel articular pierdes densidad en los tendones. A nivel de calcificación, pues eso está más que comprobado. Una articulación que no entra en un rango empieza a calcificarse. Y es un lío luego salir de ahí. No es imposible, pero a prox por cada año mal vas a tardar un año bien. Yo he visto un patrón, es muy interesante observar a la gente, ¿no? Y el patrón de personas que empiezan a hacer ejercicio a partir de los 40, normalmente no tiene sentadillas. O sea, ya ni sentadillas profundas, ni semiprofundas. No es capaz de bajar con la barra, ni llegar ni siquiera a 90 grados. No, no, un tercio cuando han entrado ahí en los últimos 30 años. Claro, pero lo que decís, es muy difícil ahora revertir eso. Se puede seguramente, pero yo tengo en el box gente que no lo llega a hacer y lleva entrenando, intentando lo tiempo y no baja de ahí. Precisamente, probablemente por ese trabajo específico que le falta, que es lo que vosotros hacéis. Sí, muchas veces sí. Y después, otra cosa que me genera muchísima curiosidad, los niños. O sea, una sentadilla de un niño de un año es perfecta. O sea, es naturalmente perfecta. También tiene mejor proporción de palanca. Perfecto, depende de cómo lo digas. Sí, también tiene mejores proporciones de palanca. ¿Qué hay ahí? Tiene unas proporciones de palanca más favorables para bajar la sentadilla, porque a veces hace falta, entiendo, a nivel evolutivo en esa etapa. Sí. Pero por el crecimiento de los segmentos corporales o por las proporciones que tienen. Las distribuciones del peso, los tamaños de fémur, atibia, el torso, les permiten tener, aparte que tienen mucha movilidad, les permiten tener una sentadilla súper hervida y muy cómoda. Pero quizás intentar emular la sentadilla de los niños cuando eres un adulto creo que es un error. Sí. Que es un error muy común. Incluso hay toda una rama de la pseudofisioterapia que intenta emular exposición de cuando eras niño, por historias un poco turbias, que no tiene ningún sentido porque no eres un niño. No tienes el segmento de un niño, no tienes las proporciones del peso. Tú tienes que tener tu sentadilla. Sí, lo que es sano es que intentes encontrar la máxima profundidad que tú fisiológicamente puedes alcanzar. No un ideal alejado de tu fisiología o de tu anatomía. Y esto es así, por proporciones de palanca y demás, tú vas a bajar hasta cierto punto y a lo mejor tú no puedes ir a astugras, tú no puedes bajar como baja el niño. Alguien con unos temores muy cortos, por ejemplo, es muy difícil que baje astugras simplemente porque aunque gane un rango completo de flexión de rodilla, se va a quedar un palmo porque no llega. Y hay fenotipos, hay cuerpos más favorecidos para la movilidad. Es decir, por ejemplo, no sé, el típico gigante de la NBA de 220 por sus proporciones. Más que para la movilidad, para diferentes rangos. Para diferentes rangos. Ahí sí es más subjetivo el rango. Hay gente que tiene una flexión de cadera terrible, pero luego en la reducción de cadera es fantástica. Gente que no te lo esperarías súper sentaria, coge y disloca el hombro y dices, ¿what? Es lo que yo llamo los némesis. Todo el mundo tiene su némesis en la movilidad, esto es así, todos los tenemos y eso es lo que más cariño se tiene que llevar. También pasa en el trabajo de fuerza, ojo. Muchas veces en tal patrón eres especialmente hábil y subes kilómetros con facilidad. Tienes 50 kilos en pre-banca y luego el tirón es un drama. Y no se tiene 30 días. Esto es así, es hacer las paces con el proceso. Vale. Las compensaciones musculares, contadme qué son, qué tienen de bueno, si tienen algo y qué tienen de negativo. Bueno, lo tienen, son algo maravilloso. Sí. Porque te permite funcionar cuando no todo es perfecto. Tú cuando… bueno, y cuando todo… cuando es perfecto también. Quiero decir, al final… Te permite realizar la tarea, que para eso están. Tu cuerpo no entiende de lo que es entrenamiento a lo que es performance, a lo que es realizar. Tú cuando, por ejemplo, haces una serie de sprints o estás preparándote para una carrera, en tu mente hay una diferencia. Tú tienes un entrenamiento arreglado, pensado y estás pensando, voy a hacer hoy tanto volumen porque dentro de dos días voy a hacer este otro volumen para preparar esto a lo largo de los meses para esta carrera que tengo tal día. Tu cuerpo no sabe de eso. Tu cuerpo sabe del estímulo hoy. De Newtons, no sabe de otra cosa. Y va a hacer todo lo que pueda para completar la tarea hoy. Eso significa que si tiene unos segmentos, unos elementos débiles y otros fuertes, pues generalmente va a intentar reclutar los más fuertes para completar la tarea de la forma más eficiente. Esto es un problema cuando estamos realizando un gesto de forma repetitiva y estamos utilizando estructuras que no son las más ideales porque a veces no tienen la capacidad para soportar tantas cargas, para generar ese trango de movimiento y empiezan a acumularse los achaques. Esto pasa más cuanto más complejo es el gesto. Cuanto más complejo es el gesto en términos de skill, pero en términos también articulares, de cuántas articulaciones involucra el gesto. No es lo mismo un curl de bíceps que un thruster, por ejemplo. Cuanto más complejo es, cuanto más articulaciones entran en el juego, más capacidad de compensación vas a tener. Si solo haces un curl de bíceps y el bíceps no tiene capacidad para mover la carga, a lo mejor vas a poder balancear un poquito, pero pocas más compensaciones puedes hacer. En cambio, cuando es un thruster, a lo mejor si tengo poca dorsi, llevo el culete para atrás, no llevo tanto la rodilla hacia delante, o puedo encorvar un poquito más aquí o un poquito más allá la columna, tienes más espectro de compensación. Lo que es bueno para resolver la tarea, porque si el objetivo es resolver la tarea, que generalmente lo es, pues las compensaciones te lo van a permitir. El problema está en no entender lo que está pasando. Eso es lo que yo siempre le digo a la gente. ¿Puedo flexionar la columna? Bueno, puedes, claro, tienes columna, la puedes flexionar, entiendes lo que está pasando. ¿Tú qué buscas optimizar? ¿Buscas optimizar esto o aquello? ¿Te interesa la compensación? ¿No te interesa la compensación? Y siempre los estímulos que estés manejando, que tú sepas que están dentro de tu umbral de tolerancia. Si yo estoy haciendo un peso muerto y flexiono la columna, ¿eso está bien? ¿eso está mal? ¿Qué busco? ¿Qué busco trabajar? Eso es lo primero que tengo que responder. ¿Y mi columna de oposición flexionada tolera la carga? Si no tolera la carga, lo que estoy haciendo es una barbaridad. No me puedo permitir esa compensación. Sí, total. Volviendo al crofí, eso es el día a día en cualquier box, porque es un deporte finalista, ¿no? Tienes que completar el walk, tienes que completar el trabajo. Entonces, la gente lo completa como puede, y sobre todo en ese ambiente competitivo, ¿no? Y eso da pie a que se vean barbaridades y que se vean lesiones. Y es que además las compensaciones no solamente son interpersonales, son intrapersonales. Tú como haces la primera rep de sentadilla o de ring muscle up, no es igual que haces la última. ¿Por qué? Pues porque a medida que trabajas… Se van fatigando ciertos grupos… Y el cuerpo dice, ¿qué hacemos? ¿Vamos a cambiar la carga a otro grupo musculares para poder realizar la tarea? O lesiones. Tienes una lesión en un músculo concreto, vas a compensar… Cojear cuando andas. Cojear cuando andas es una adaptación estupenda para no cargar la musculatura lesionada o las articulaciones lesionadas. Para poder seguir andando. Es una compensación. ¿Quieres cojear durante toda tu vida? No. Sí. Seguramente no. No es funcional. Yo creo que es un ámbito muy mal entendido. Nuestro abordaje con estas cosas es, para cualquiera que le interese realmente la práctica física, sea en el deporte que sea, ten en cuenta que te interesa en largo plazo tener los básicos bien cubiertos. En términos de fuerza y de movilidad, ¿dónde soy débil? En rotación externa aquí y allá. ¿Me lo pide mi deporte? No, tampoco sabes qué vas a practicar dentro de 10 años. Construye una base amplia, holgada, para que si tienes que compensar o tienes que ponerte algún estímulo, estés preparado. También, en términos de prevención de lesiones agudas inesperadas, es el mejor abordaje posible para prevenirlas. Si tú tienes muy buena capacidad de inversión en versión de tobillo, aunque tú no la uses en tu práctica deportiva, si un día tienes una quince severa, es la manera que hay de minimizar significativamente las consecuencias. Sí, vas a ser más resiliente a cualquier posible lesión, por eso el trabajo de movilidad es tan importante. Espero que la gente ya lo haya entendido a esta altura. ¿Existen los músculos acortados? Conceptualmente es que eso es un lío. ¿Por qué se suele decir? Porque se entiende de manera mecanicista el cuerpo y no es así. El músculo no tiene capacidad de movimiento porque sea elástico. No es como una goma. No es una goma que se elonga y vuelve a su posición. O sea, eso no sucede. El coeficiente de elasticidad de la fibra muscular es cero. ¿Cero? Es cero. O sea, como esa mesa. Es cero. Si fuera elástico, no podría gestionar las cargas de una manera fidedigna. Si tú coges un modelo de ingeniería, un software, y pones elasticidad a las palancas cuando quieres gestionar el estímulo, vas a ver que hay anomalías. Yo quiero que el codo flexione y el tejido es elástico. Entonces ocurren cosas raras, ¿no? Porque habría un retardo. Hay un retardo. Un retraso entre la orden muscular de contracción, se contraería y luego más tarde se movería la articulación porque es elástico. Y además que esto es muy simple. Se hace una biopsia, se mide y se ve y se sabe en términos histológicos, en el estudio de la propiedad del tejido, se sabe que la propiedad cualitativa de la elasticidad en la fibra muscular y en la mayoría de tendones, cero. En los tendones puede llegar a un dato un poco friki, hasta un 2%, pero no por propiedad del tejido, sino por la distribución de la fibra. Las fibras están en una exposición que se llama crimp, que es como si fuera una espiral, algunas de ellas, que permiten un pelín de juego. Un pelín de juego, a nivel, como si fuera un pelín de elásticas, aunque no tengan la propiedad intrínseca. Pero tú no quieres que tus músculos o tus tendones sean elásticos. En todo caso, los ligamentos sí. Porque puede ser que la articulación a algún momento se coma un estímulo y no quieres que rompa. Entonces los huesos y los ligamentos sí que tienen cierto componente de elasticidad. O sea, los huesos son más elásticos que los músculos. Desde luego. Lo que pasa es que los músculos tienen capacidad contractil. Claro, yo creo que es un fallo de percepción. Es un fallo de percepción. Que claro, al ver que acorta y estira... Claro. O sea, cambia su longitud, por supuesto. Claro, cambia su longitud, pero no es por elasticidad. Porque la fibra... Porque la tina de la mesina... La tina de la mesina se eliza uno al respecto de la otra y hay un cambio mecánico de la posición. Exacto. Hay un cambio mecánico de la posición. Ocurre ese... Pero no hay una elongación y acortamiento. La materia no se está estirando... Como una goma. Porque si no, cuando... O sea, tú lo estirarías y en ausencia de la carga, volvería. Claro. Eso no sucede. Esa es la elasticidad. La vuelta de tanto la contracción como la relajación requieren gasto activo. Claro. Requieren gasto activo. La relajación también. La relajación también. Por consecuencia, bueno, es que ya te digo, a nivel fisiológico es una cosa muy estudiada. Lo que pasa es que no se tienen en cuenta este tipo de cosas cuando se establecen los modelos. Luego de funcionamiento. Y es un problema. Yo creo que, bueno, es un ámbito complicado de estudiar, de hacer ensayos, al ámbito del entrenamiento. Pero hay que seguir haciendo. Pero en paralelo, por lo menos que la fisiología sea coherente con tu modelo. Eso es importante. Y volviendo a los músculos acortados, la idea inicial era que es que se habla cuando no puede entrar un rago. No puede entrar un rago porque el músculo es corto, entonces no puede entrar. Pero esto se ve claramente que es falso. Falso porque tú coges a una persona, la inyectas con anestesia y coges la pierna y la metes donde quieres. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? De repente ya no es corto ese isquio. ¿Qué sucede? Que el sistema nervioso o otros sistemas alterados, unas copas de vino, te permiten tener más rango. Sí, sí, totalmente. O sin entrar en sustancias externas, tu estado de estrés y relajación. Cuando estás muy estresado, generalmente cuesta mucho más entrar en un rango. ¿Con hipnosis? Con hipnosis no lo he visto, pero seguramente tendrás más acceso a rango. Qué bueno. Y hay veces que también incluso la autopercepción de si tú tienes un pensamiento de no puedo entrar ahí, no puedo entrar ahí, no puedo entrar ahí, y estás súper bloqueado, llegas y no puedes entrar. Y tienes que construir cierta capacidad de convicción de no, no, puedo entrar, voy trabajándolo. Aprender a repetir, aprender a relajarte. También una predisposición psicológica o una expectativa que puede influir. Exactamente, con las prácticas de estiramientos pasivos que se buscan llegar a más rango que se hace, ¿no? Intenta relajarte, intentas tal, al final, eso sí es control motor. Al final, tú estás acortado, entre comillas, porque tu sistema nervioso, como detecta que no tienes capacidad a final de rango, protege la integridad articular, que es su misión principal. Lo que quieres para sobreir ahí fuera en el medio, para empezar es no romperte, para poder operar ahí fuera. Entonces, va a generar tensiones y relajaciones en las diferentes estructuras para garantizar esa integridad articular. Entonces, si tú eres débil a final de rango, por ejemplo, si estás haciendo una flexión de cadera y eres débil en esa posición, lo que va a hacer es generar tensión en los isquios. Esa tensión es una contracción muscular involuntaria. Porque yo cuando hago la flexión de cadera y no llego, no lo pienso, pero tengo los isquios como una piedra. Como una piedra, están tensos, están generando una contracción involuntaria, pero están generando una contracción, están relajados. Pero eso es muy brutal, porque estamos hablando del sistema musculoesquelético voluntario, o sea, que es voluntario normalmente, pero en ese caso también es involuntario. O sea, el sistema nervioso tiene como un mapa de los rangos de movimiento en los que se puede mover. Tiene directrices de, aquí se mueve así, aquí, en esta posición, el patrón neuronal para activar la musculatura aquí es este y este otro. Si detecta que estás intentando poner una articulación en una zona desconocida, ante la duda, no entramos. Tensión. Porque si entramos, lo más seguro es que hay algún tipo de lesión, porque no sabemos operar ahí. Entonces, ¿qué hace? Coge la musculatura encargada de devolver la posición a su sitio. La musculatura encargada y la devuelve. Y te bloquea. Y eso puede manifestarse como tensión de isquios, como tensión dorsal en movilidad de verjet, pectoral, en movimientos de dislocación. Y es manifiesto, claramente, por ejemplo, en un escenario de lesión, cuando el cuerpo no entra en un rango, no solamente porque no tiene contramotor, sino porque sabe que ha ocurrido una lesión ahí, de repente hay una tensión muscular brutal. Yo hace un poco de una lesión recurrente en el codo. Y cuando llegaba al final de rango, el subinador largo, fuego. De decir, aquí no pasas. No pases, por favor. Contracción máxima. Súper normal. Y tienes que aprender. Cuando tienes una lesión, va asociada a una reducción significativa del rango. Sí, y es inteligente, no es un diseño inteligente. Claro, es adaptativo. Todo lo que hace el cuerpo es adaptativo. Entonces, lo que nos limita el rango, normalmente, o siempre, es el sistema nervioso central. Por falta de capacidad. Normalmente, normalmente. Normalmente, hay escenarios en los que puede ser el límite mecánico de la articulación. Pero si te somos honestos, nosotros llevamos trabajando en movilidad, en clientes uno a uno, no sé, más de 400 estudiantes en los últimos ocho años. Y ya te digo que he visto igual que cuatro o cinco casos. Es muy raro encontrarte una persona que esté al final de rango en la articulación. Suele ser, lamentablemente, para algunos de nuestros clientes, en tobillo. Tobillo, ¿no? Sí, que la gente quiere squat y hay veces que el tobillo, pues, por lesiones o por lo que sea, pues... Una forma muy fácil de identificar si la limitación es a nivel articular o nerviosa es ver qué está limitando, ¿no? Por ejemplo, en el tobillo, si tú notas que se está activando el gemelo y el sóleo a la hora de entrar, generalmente es gemelo y sóleo. Si empiezas a notar pinchazos en la parte delantera, es porque suele haber algún tipo de impactación en la parte delantera. Sí, o en flexión glomerada a veces también pasa. Pero se pueden navegar, porque muchas veces falta de capacidad en alguna musculatura ya final de rango que hace que la mecánica del conjunto articular no sea adecuada. Por ejemplo, el tobillo, el astrágalo tiene que desplazar hacia atrás... No se coloca donde toca, entonces pinza. Sí, y eso tiene que ver con la activación del tibial anterior, y cuando se activa adecuadamente el astrágalo se desplaza hacia atrás y la tibia puede pasar por delante. O sea que en algunos casos, a pesar de que la limitación pueda ser mecánica, esa asociada falta de capacidad, esa limitación mecánica realmente puede haber una recolocación de las estructuras que te lleva... O sea que casi siempre, en el 99% de los casos, hay mejorías. Y sobre todo, depende de qué rangos estemos hablando. Estamos hablando de si estás en un size play completo, pues a lo mejor estás en tu rango final articular y no siempre puedes ganar más. Pero en los rangos en los que la mayoría de la gente está interesada, casi nunca es una mejoría. Suele haber escenarios de mejora, posible mejora, depende de la práctica que le pongas, escenarios de posible mejora brutales en cuanto a cantidad de rango. Estamos hablando de, yo qué sé, 20 grados o barbaridades, ¿eh? Joder, ya ves. Barbaridades de mejora. ¿Son los estiramientos estáticos buenos para ganar movilidad? No. No. Desarrolla tu respuesta. Vale, a ver. Tienen una pequeña cabida entre la práctica física, desde el punto de vista, que es... Para inducir un estado de relajación, para generar sientes que se sienten a hacer. Como haces cualquier deporte si te gusta. O sea, tiene su aquel, por ejemplo, después de sets muy intensos de fuerza que generan mucha congestión, a veces se agradece estirarlos pasivamente para aumentar el sostenido, para estirar antes de dormir, relajarse. Sí, el típico, tirar el pectoral. Pero no es un estiramiento enfocado a ganar rango. No coges, llegas e intentas empujar a ganar rango. Es más bien un estiramiento placentero. Para ganar rango, son pésimos. Tanto a nivel empírico como a nivel fisiológico, hay argumentos sólidos para desestimar la herramienta con fin de ganancia de movilidad. Si respondes súper bien a la ganancia de rango, te puede funcionar. No vamos a engañar a nadie. Si tú tienes una genética privilegiada para ganar rango, algunas mujeres sobre todo tienen este escenario, tienen facilidad, por poco input que le llegue al sistema nervioso de lo que hay que hacer, enseguida abren, te pueden servir los estiramientos. ¿Las mujeres tienen más movilidad articular que el hombre? Por medio, sí. ¿Es por un tema de estrógenos, de hormonas sexuales? Creo que puede tener que ver con... Bueno, por un lado, a nivel de cadera, con la disposición de los acetábulos y de la pelvis, suelen tener un poquito más abierta, un poquito más... La articulación per se facilita un poquito la movilidad. Y luego, como tiene un porcentaje de grasa más alto, esto muchas veces facilita... O tiene que ver con el rango con el que puede hacer una articulación. Por el tema tendinoso, ligamentoso, cápsula articular, un poquito más despacio por la cantidad corporal. Pero vamos, tiene que haber algún componente ahí, alguna cosa que tenga que ver con hormonas o genética, porque es bastante simétrico, el ratio de mejora. Y hay muchos más casos de gente privilegiada para el... O incluso gente súper hiperlaxa. Hay mujeres, sí. Hay muchos más casos. Son más laxos, sí. Es que es así. No quiero decir que no haya nombres, ¿eh? Pero sí, sí que hay. Es asimétrico. ¿Y estirar previene lesiones de forma pasiva, como hemos dicho? No, de hecho seguramente te lesiones más. Sí, seguramente te lesiones más. ¿Por qué? Porque lo que haces cuando haces un estiramiento, entendiéndolo como un intento de aumentar tu rango mediante un estiramiento pasivo. O intentas meter una articulación de forma pasiva en un rango. Generalmente tienen una duración relativamente larga y te inducen a relajar para entrar. Cuando esto sucede, creas básicamente un cierto adormecimiento del sistema nervioso para intentar deshacer esa limitación neuronal que decíamos. Sí, por el reflejo de inhibición recíproca. Exacto. Entonces, cuando tú vas a hacer una práctica deportiva y entras en ese nuevo rango... Quieres control motor. Quieres control motor. Si lo has adormecido, si has interferido en el correcto funcionamiento del sistema nervioso, puede que no se active como debe y produzca. O bien que entres en el rango o que no se active lo suficiente y que acabes lesionándote. Sí, te puede permitir entrar en un rango nuevo. Es menos eficiente que el trabajo de fuerza final de rango, el trabajo de movilidad para ganar rango. O sea, en cuántos resultados, cuántos gains te da por tiempo invertido de práctica. Es menos eficiente. Pero te puede dar algo de ganancia, sobre todo si tienes una buena genética. Pero no desarrolla capacidad al final de rango. A nivel de lesiones, eso es un potencial drama. Porque tú has engañado, entre comillas, al sistema nervioso con este mecanismo de inhibición recíproca. Te ha permitido entrar en un rango donde no tienes control y que puedes esperar si de repente un día aparece un estímulo. Si yo tengo más rango de flexión de rodilla del que debería, tengo un trozo de rango a final de rango donde no tengo control del motor, ¿qué va a pasar si entro? Que el menisco se va a cuenca y luego nos echamos las manos a la cabeza. Lo que hay que hacer es entrar de manera segura, hay que ser responsables con el trabajo que hacemos y generar capacidad a final de rango. Esto lo hacemos con trabajo activo y no con trabajo pasivo. ¿Puede estratégicamente caber una progresión de trabajo de movilidad? Sí, estratégicamente puede caber. Sobre todo lo dicho, si eres una persona que responde súper bien a la movilidad, puedes hacer un abordaje híbrido donde haces primero un trabajo pasivo en superset con algo activo a final de rango para fortalecer y se pueden buscar alternativas. ¿Y el trabajo pasivo interfiere en la fuerza generada en las siguientes horas o en los siguientes momentos? Es decir, ¿estirar de forma pasiva puede hacer que genere menos fuerza en el entrenamiento? Sí, hay evidencia que señala que esto es así. ¿Y qué mecanismo hay ahí detrás? Entiendo que la falta de control motor derivada de la inhibición recíproca. ¿La inhibición recíproca exactamente? Sí, cuando tú... Es un mecanismo que hace falta para funcionar. Si yo quiero flexionar mi codo, yo tenso mi bíceps, pero como no se relaje el tríceps, el codo no se flexiona. Entonces, a nivel reflejo, la tensión del bíceps genera una inhibición de la musculatura antagonista. Vale, vale. Ese es el reflejo de inhibición recíproca. Eso es. Sí, porque si no, se quedaría contraído el bíceps y el tríceps y te quedarías a ti. Y te quedarías estático, claro. Vale, vale. Exacto. Por este principio, cuando tú haces un stretching pasivo, pues tienes una sensación de gustito derivada de una relajación que es real, que está ocurriendo en parte de la musculatura, la otra parte no. Si tú estás estirando el isquio, el isquio no se relaja en ningún momento. Está habiendo una tensión mecánica en la posición, pero los flexores están relajaditos, relajaditos. Cuando no debería estar. Esos son los que deberían estar fuertes, son los que deberían haber llevado a esa posición. Claro, vale, vale, vale. Y derivado viene de todos los problemas de control. Y también por una adaptación simplemente de cantidad de tiempo en la posición de estiramiento pasivo. Tu sistema nervioso está mandando señal de para, 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 alerta, dolor, no entres. Si tú lo tienes ahí 10 minutos, en cierto momento va a dejar de enviar esa señal. Esa señal se va a atenuar. Por agotamiento. Por agotamiento, básicamente. Entonces, si esa señal se agota o no está bien coordinada, cuando tú quieras pedir esa contracción, tu cuerpo va a decir, espérate, que me ha fío a contrapi. Esto no queríamos relajarlo hace 30 minutos, como estamos pidiendo ahora que se active máximamente para hacer sentadillas, para hacer cleanses, lo que sea. Y ahí es donde vienen parte de los problemas. Eso, hay un problema también, como decíamos, de eficiencia. Los estiramientos pasivos son mucho peores para ganar rango. Podrían dar ciertas mejoras en algunos casos. Pero si tienes un escenario de un mal respondedor, ¿qué hacemos? ¿Usamos una herramienta pobre? Ya. Te vas a la mejor herramienta, ¿no? Y he visto gente que con trabajo de movilidad avanza... Incluso siendo mal respondedor. Malos respondedores, el trabajo más eficiente trabaja muy lento. Con trabajo de estiramientos pasivos. Es un drama la realidad de esas personas. Y estos malos respondedores, me imagino que habréis reflexionado sobre qué les caracteriza. ¿Hay algún elemento común a ellos que tú digas, los malos respondedores tienen esto? Yo tengo mi marco ahí para entenderlo en base un poco a la experiencia. Normalmente, la gente que es mal respondedora, que es muy rígida, tiene muy poca diferencia entre su rom pasivo y su rom activo. Suelen ser muy de la mano, ¿no? El rom pasivo es aquel que puedes entrar sin cargas y rom activo es donde puedes expresar cargas, vamos a decir. Y los malos respondedores son muy duros. Es muy difícil que entren en rango, pero es muy difícil que se lesionen por un estímulo en ese sector. En cambio, a la inversa, la gente, por ejemplo, hiperlaxa, que tiene mucha facilidad de adquirir rango nuevo, a nada que te pasas un poquito de la carga y ¡pum! Lesión muscular. Instante. ¡Pam, pam! Lesión aquí, lesión allá. Y tienes que ir con mucho cuidado con la dosis y tal. Entonces, creo que son cualidades que van un poco de la mano. Tienen un sistema nervioso hiperreactivo. En cualquier momento, actúa fuerte y protege mucho. Y protege para bien y para mal. Protege para bien, para evitar el drama ahí y para mal no te deja acceder fácilmente al rango nuevo. También, una característica común de este tipo de fenotipos es una falta de habilidad motriz muchas veces. Son gente que les cuesta mucho aprender habilidades nuevas, control corporal, cosas como el equilibrio. Probablemente va de la mano. Sí, de esa relatividad del sistema nervioso. Aprender nuevas posiciones cuando le dices, corrige esto, haz siempre el vídeo aquí. Y la disociación. Les cuesta mucho disociar articularmente. Sí, disociaciones articulares les cuesta mucho. Del tipo, por ejemplo, retrae la escápula pero no flexiones el codo. Fue un drama. Yo he visto algún jugador de rugby. O sea, que tipo de flexión aquí, pero después súper fuerte. Personas muy fuertes. Muy, muy fuertes. Pero no son, digamos que una cosa no quita a la otra. Mentalmente muchas veces la gente pone a gente, cuando eres muy musculado, poca movilidad. Y la gente con mucha movilidad, más bien con poca masa muscular. No tiene nada. No necesariamente. Yo, Claude Van Damme. Claro. Exactamente. Es un buen ejemplo. Se puede e idealmente deberías. Yo y un mufu, por ejemplo, que es un bodybuilder que está gigante. Y, bueno, lo ves hacer splits y acrobacias. Es una cosa interesante. Sí, es verdad que la mayoría de culturistas de Mister Olimpia y tal tienen un rango probablemente pobre. Pero porque no entran ahí, ¿no? Porque no entran. Es decir, si no lo practican, no lo mejoras. Si tu objetivo no es mejorar la calidad de movimiento, que eso implica rango y fuerza, sino que es el máximo estímulo hipertrófico, trabaja a rango cortado. Es lo más eficiente para ese objetivo en concreto. Y el hecho de que perdamos con las décadas movilidad, ¿es porque la movilidad es una cualidad regresiva siempre, sí o sí? ¿O es por el hecho de que conforme pasan las décadas entramos menos en rango? Es la falta de estímulo over time. ¿Es regresiva? En el tiempo o progresiva. No la usas, la pierdes. ¿Regresiva o progresiva? Es biología. Es biología. Ausencia de estímulo en la métrica tiempo te lleva a un deterioro de la cualidad. Eso es así. Y a la inversa, si yo genero paulatinamente un incremento del estímulo dentro del umbral de la atación, evidentemente, sin pasarme y llegar a romper, de manera paulatina, irá mejorando. Irá mejorando. O sea, regresiva o progresiva, puede ser estanca, depende del estímulo. Pero no tiene nada de especial con respecto a un entrenamiento de fuerza. Es lo mismo. Pero porque literalmente no es que sea otra cosa, pero con la misma característica. Es que es lo mismo. Es fuerza, es lo mismo. Es entrenamiento de fuerza. Es entrenamiento de fuerza en un escenario específico. Es el resumen. Que con esto es con lo que le damos el mensaje al sistema nervioso que decíamos antes de tienes capacidad para gestionar estímulos aquí, entonces el sistema nervioso te permite entrar y acceder porque tienes capacidad y entonces digamos que cambia ese reflejo protector a un rango más profundo, vuelves a acceder a la capacidad y poquito a poquito vas ganando rango mediante pasos sucesivos de trabajo final de rango. ¿Hay que calentar antes de entrenar? Sí. ¿A qué llama ahí calentar o movilizar? Calentar para mí es ponerte en el estado óptimo para luego asumir los estímulos que quieres asumir para buscar los resultados que tú buscas. Calentar no es un molde ahí como hace el fitness tradicional de pulsaciones, estiramiento… Claro, va a depender del estímulo que tú quieres, que tú quieres practicar. Si el estímulo que tú quieres practicar tiene unas demandas metabólicas realmente bajas, pues a lo mejor la aproximación al metabólico no es tan importante. Si tiene una carga alta, por ejemplo, imagínate, vas a hacer set de 3 repes de dominar las tradas. No hace falta que te vayas media hora a correr a la cinta. Claro, no es el metabólico lo que tienes que escalar a un escenario alto óptimo de gestión de cargas. En ese caso va a ser la carga total. Si haces dominado con 20 kilos de lastre, pues empiezas con una serie de remo, vas haciendo una progresividad en carga. Una aproximación en carga. Y las articulaciones implicadas, moverlas un poquito previamente. Yo la movilización articular de cara a empezar a practicar sí que me parece indispensable. Movilización articular específica adaptada a lo que vayas a hacer. General viene bien también. Un poquito de movilización. Yo sí que le dedico y recomiendo 5 minutos y todo. Que además sirve de exploración de qué tal me siento hoy. Cómo va el cuerpo, tengo algún achaque, tengo algo que sienta un poco raro y que tenga que tener en cuenta a lo largo. Generar conciencia de tu cuerpo y tu articulación. Y a veces incluso encuentras algo que dices, uy, esto a lo mejor no me toca hoy, pero siento esta cosa rara en la cadera que voy a prestarle un ojo. Voy a prestarle un complemento hoy. Para mí el calentamiento es algo óptimo, pero no siempre se puede hacerlo óptimo. Es decir, si tú tienes todo el tiempo del mundo, haz 5 o 10 minutos de cada vez un poquito más calentamiento general, de empezar a poner el cuerpo en modo actividad física, subir un poquito la temperatura corporal, flujo sanguíneo, dilatación. Luego un calentamiento específico que consiste en, como decía Pablo, aproximarte paulatinamente al trabajo que vas a hacer. Pero no siempre puedes hacer todo esto, porque si lo haces, pues a lo mejor te comes 20 minutos de entrenamiento. Si vas corto en tiempo, mi recomendación es, ¿qué necesitas? Sentadilla, vas a hacer sentadilla, vas a calentar haciendo sentadillas. Coge la barra, haz unas sentadillas al aire, más repeticiones. Ya con eso muchas veces haces un poquito de trabajo cardiovascular, cambios en general y es pedítico. Y aproximas y en 5 o 10 minutos puedes estar ahí. Esto también va de la mano de cómo trabajamos la movilidad y qué efectos tiene. Si tú en un rango en concreto tienes fuerza y capacidad, no necesitas calentar para acceder a ese rango. Ninguno de nosotros necesita, o prácticamente nadie, necesita calentar 20 minutos para acceder a su rango completo de codo. El codo de todo el mundo llega desde máxima flexión, perdón, máxima extensión hasta máxima flexión. Y nadie se sorprende. Pero cuando se abre la cadera, no, no, necesito 20 minutos para calentar, movilizar, relajar. ¿Por qué? Porque no tienes la suficiente capacidad. Porque el codo estamos todo el rato así. Porque el codo lo movemos todos los días. Para coger cosas. Extensión, flexión, coger la mochila, actúo, cargas. Y la cadera es igual, y todo rango es igual. Entonces si tú desarrollas bien un rango consistente en el rango completo y desarrollas suficiente fuerza a lo largo de ese rango y suficiente capacidad que se tiene carga. Tienes accesos rápidos. En cualquier momento, te despiertas y bajas. Es la razón por la que muchos países asiáticos se sientan en sentadillas profundas y descansan ahí. No tienen que calentar para hacer eso. No hacen 30 minutos de foam roller porque el cuerpo antes de bajarse. Para fumarse el cigarro yo. Me hacía mucha gracia cuando fui a Bali hace unos años. Se fumaban el cigarrillo ahí sentado en sentadillas profundas, pero súper cómodos. Porque es cómodísima. Estaban de chill. Y yo digo, si yo estuviera así, primero que me caigo para atrás y segundo que estaría súper incómodo. Digo, ¿cómo pueden descansar ahí? Es una posición comodísima, súper funcional, porque no tocas nada el suelo excepto la planta de los pies. Tienes las manos libres para manipular. Sí estás adaptado. Si no has dejado de exponerte desde el principio. El honga en la parte baja de la columna, produce una flexión de columna en la parte lumbar, que generalmente después de mucho tiempo de pie se suele cargar a veces. Es una posición estupenda y súper atractiva. Increíble. Las diferencias entre cultura aquí, es verdad que jamás nadie se expone a ese rango. ¿Qué papel juega...? Bueno, antes, ¿hay ejercicios lesivos? No. Per se no, intrínsecamente no. Sí, no. Bueno, ya tengo una ventana, el lesivo, pero ahí... Como ejercicio per se, no tienen ese poder. El ejercicio no tiene ese poder. No está en el ejercicio. Tienes que poner un contexto de aplicación. ¿Ok? Hablamos de carga, de tiempo de duración, volumen, etc. Y hablamos de la capacidad de las estructuras del individuo que va a gestionar ese estímulo. Eso es lo que va a determinar si un ejercicio lesivo o no. Puedes decir, este ejercicio tiene un promedio de lesión más alto que tal otro. Analiza el contexto. Es un ejercicio que se pone en un ROM en el que promedio a la gente más débil, o se maneja con cargas más altas... Me parece una buena reflexión. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo específico. Hay defensores o detractores del peso muerto. Hay muchos detractores del peso muerto que dicen que es un ejercicio que no deberíamos hacer. ¿Por qué? Mira, el peso muerto me parece el ejercicio más funcional que puedes encontrar. Es coger cosas que pesan del suelo. Aprender a coger cosas que pesan del suelo. No hay nada más funcional de eso. ¿Y es cierto que el promedio de lesión en el peso muerto es más alto que en sentadilla, por ejemplo? Depende de cómo lo abordes. La mayoría de gente aborda el peso muerto con un ámbito competitivo de intentar subir más y más kilos forzando la máquina. Si lo haces así, cualquier ejercicio va a ser muy lesivo. Creo que el peso muerto se ha llevado una mala reputación porque muchas de las lesiones vienen en la espalda. Y la espalda es una estructura, como decíamos antes, a la que le demos bastante miedo. Muchas veces trabajamos en posiciones muy estrictas de la espalda recta y nada más. No tenemos margen de... Bueno, y si me flexiona un poquito la espalda, ¿qué pasa? Si compesa un poquito, no. Si de repente una fibra muscular no activa como debe, ¿el resto de fibras musculares saben coger ese trabajo a tiempo o no? Entonces, tiene muy mala reputación. Se integra la pobre capacidad en flexión de cadera que tenemos en términos de fuerza final de rango y en términos de rango per se con la poca capacidad que tenemos también en la columna fuera de la posición neutra que se suele recomendar. Por lo tanto, pues sí, es un escenario bastante promedio, es un escenario bastante proclive al drama. O sea, que no es que sea lesivo per se, sino que somos débiles en el rango articular que requiere ese movimiento. La narrativa de cómo funciona la lesión es súper clara y aplica a todas las estructuras. Tú tienes una tolerancia al estímulo. Los músculos, en una articulación dada, pueden asumir X carga, X estímulo. Si tú excedes el estímulo, ocurre la lesión. Si no excedes el estímulo, el umbral no ocurre la lesión. Lo que pasa es que ese umbral puede ser variable. Hoy he dormido peor, tengo el umbral un poquito más bajo. He hecho un peor calentamiento, tengo el umbral un poquito más bajo. Estoy sobreentrenado, tengo el umbral más bajo. Estoy sobreentrenado. Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando vas a abordar el entrenamiento. Muchas veces vale la pena decir, ¿cómo me siento hoy? ¿Cómo he dormido? ¿Hoy es el día de apretar? ¿Cómo están saliendo los números? Si tu programa dice, sube 5 kilos de peso muerto y los 3 ses anteriores te han resultado súper pesados, no subas 5 kilos. Hay que tener que hacer una modulación diaria. Y ahí yo creo que es donde aparece muchas veces el problema. Muchas veces también de la mano de seguir una programática externa que te dice, te toca subir y hay que apretar. Sí, hay que tener en cuenta que siempre tenemos margen para mejorar. Las adaptaciones ocurren dentro de un umbral. El estímulo que tú tienes que lograr para generar una adaptación tiene que caer dentro de un umbral, que es el umbral de adaptación. Si el estímulo es demasiado bajo, es tan bajo que no genera una adaptación positiva en el tejido. Si es demasiado alto, genera una lesión en el tejido. Pero es un umbral. Entonces, si tú estás en un mal día o tienes la situación complicada, trabaja un poco más conservador. Tiende a la parte más baja del umbral de adaptación. No vayas a rascar los máximos gains posibles en tu práctica, porque te la juegan más. Claro. ¿Qué papel tiene la respiración en el trabajo de movilidad? No es especialmente relevante, porque tampoco trabajamos en umbrales de intensidad muy, muy altos. Si tú te expones a trabajos de intensidad muy altos en la práctica de movilidad, hablamos de escenares en los que generalmente eres débil, lo más probable que ocurra es que no sepas gestionar el estímulo y petes. Entonces, se suele hacer trabajos de intensidad más moderadas, que son estímulos más o menos llevables. Esto no quiere decir que sea fácil. Que sea fácil, ¿no? Vuestro programa no es sencillo. No es fácil. No es fácil. Pero no estás con necesidad de aguantar una nea en un momento dado o de llevar la respiración de cierta manera, porque si no, no sobrevives el set. Entonces, no es especialmente relevante. Yo suelo recomendar a la gente, por norma general, que lleve una respiración cómoda, que no aguante la respiración durante los ejercicios, porque además son seis relativamente largos, pues tienes que hacer 10 reps con isométricos de 6 segundos por rep y no respiras con normalidad, pues a mitad de set a lo mejor te toca parar por la respiración y no por el estímulo, ¿no? También porque muchas veces con tener la respiración implica una sobreestimulación del sistema nervioso de modo alerta. Estás como demasiado tenso. Entonces, tener una respiración normal, intentar respirar, mantener la postura, el ejercicio que sea y mantener la respiración, ayuda a tener un estado del sistema nervioso adecuado para un aprendizaje motor, que es lo que buscamos en esa posición. Como si intentas aprender a ir con la bici y vas apretando y recontentando la respiración. No te centras en aprender, tienes que normalizarla. Antes hablábamos de que había personas que tenían un sistema nervioso más reactivo, más defensivo. El dolor y el dolor crónico facilita esa reactividad, ¿no? Entonces, ¿habéis trabajado con personas con dolor crónico, ya sea por lesión o por patología? Es bastante. ¿Cómo responden al trabajo de movilidad o qué se puede hacer para ayudarlas? Lo que pasa es que hay que ser muy conservador con el estímulo, con el ratio de progresión. Esas son las características que diferencian. Pero el resto es lo mismo. La persona tolera mucho menos, tiene menos rango, tolera estímulos muy pequeñitos, pero el abordaje con esos individuos, en esos escenarios, es exactamente el mismo que haces en un individuo sano. Solo cambias la cantidad de estímulo. El estímulo es más reducido. Es más pequeñito, el rango al que entras es más pequeñito. Y el ratio mejora que debes esperar, es más moderado, más aterrizado. Pero el impacto que eso tiene muchas veces en la vida del individuo es más grande que el del individuo sano y fuerte. Porque le liberas de una cosa que lleva arrastrando años en muchas situaciones. Y entender la prioridad de esa persona. Y esto no se puede abordar todo al mismo tiempo. Si tienes un dolor de cadera, si tienes un dolor de espalda, a lo mejor no estás en la posición de ganar movilidad. No tienes el momento de voy a mejorar mi puente. A lo mejor tienes que quitar ese dolor antes. Entonces, hay pasos. Y para muchas veces, mucha gente que tiene dolor crónico, lo primero que hay que hacer es eliminar ese dolor. Y lo bonito de todo esto es que ¿cómo se elimina el dolor? Igual que se trabaja todo lo demás. Poniendo fuerte en el... ¿Dónde te lo vuelves? Aquí. Vamos a empezar a trabajar en torno a eso. Poquito a poquito. Vamos a generar esa confianza. Vamos a empezar a generar capacidad. Vamos a enseñar a tu cuerpo que no hay nada mal ahí. Porque muchas veces, el dolor crónico aparece no por una lesión fisiológica. No hay una estructura dañada per se. Sino que hay un reflejo de dolor, o un remanente, una lesión pasada, etc. O gente que tiene dolores. No sabes por qué. Y ya está. Pero no hay ninguna otra forma efectiva de abordar ese dolor que no sea entrar donde aparece el dolor de forma progresiva con el tiempo que hace falta, con el cariño que haga falta, con la intensidad lo simplemente baja que haga falta, como para que el cuerpo y el sistema nervioso vaya aprendiendo vale, no pasa nada si entramos aquí. Hay gente que está entrando, se manifiesta como rigidez muscular y hay personas que se manifiestan como dolor. Es que entro y me duele. ¿Pero hay algo mal ahí? Seguramente no. O ambas, ¿eh? Porque yo la flexión de cadera noto rigidez y hasta cierto punto noto dolor. Sí. Cuando pasa a cierto punto ya... Es que esto también viene de la mano del desarrollo de cierto vocabulario corporal. Cuando pasas mucho tiempo prestando atención al cuerpo, entrenando con atención, no solo entrenando por entrenar, sino entrenando y cuestionando qué pasa, qué siento. ¿Puedo distinguir esta sensación de esta otra? empiezas a leer muy fino en diferentes tipos de dolor, qué es dolor, qué es tensión muscular, qué es dolor me lesiono o qué es dolor de tengo que ignorarlo. Es eléctrico, es tendinoso, es articular. Y rabia. Y puedo pasar en torno al dolor mediante una pequeña adaptación en la técnica. Es un dolor que ha aparecido hoy y que mañana se va. Es un dolor que llevo arrastrando. Todo esto son pequeños matices que hay que individualizar. Hablar de dolor en general es muy abstracto y quizás por eso hay muchas terapias, muchos abordajes que funcionan y muchos que no porque es muy individual. ¿Qué opináis de técnicas como el foam roller o las pistolas de masaje para mejora de movilidad como tal? No. Mira, tenemos un meme interno con los foam rollers. ¿Para qué sirve un foam roller? Pues lo puedes utilizar como trípode, utilizarlo para poner una maceta encima. Claro. Se suele utilizar o entretenerte mientras hablas por teléfono. Por gustito. Por gustito. Pero no mejora movilidad. Y cuando tienes, por ejemplo... Mejora tu rango temporalmente. Es parecido al estiramiento. El trabajo mecánico sobre el músculo... Pero no genera un cambio permanente en las estructuras en la cual tu output de fuerza a final de rango va a ser mejor. Eso no lo hace. Tú tienes el lunes 100 thrusters y el martes estás con las piernas doloridas y te pasas el foam roller. Y te notas mejor. ¿Eso de qué sirve? Porque a lo mejor reduce un poco el dolor de las agujetas puede darte esa sensación. Puede favorecer un poquito el flujo mundial. O ese yo lo paso en el dorsal que lo tengo muy rígido. Eso puede ayudarme un poquito a... A lo mejor el estímulo táctil puede hacer que el sistema nervioso pueda tener cierta sensibilidad mejor. Adormece un poco la señal nerviosa y hace que puedas entrar mejor igual que un estiramiento pasivo. Pero si no lo combinas con nada más no va a haber mejora. No es la herramienta como muchas veces ahí fuera se... Tiene una cabida con un escenario específico y un buen planning al cual a lo mejor ciertos masajes para liberar una zona que luego combinas con trabajo activo para generar capacidad en esa zona que has liberado. Nunca trabajo principal. Vale. Pero si por norma tienes que utilizar el foam roller durante largos periodos de tiempo antes o durante el entrenamiento hay fallas en tu entrenamiento que hay que solucionar más profundas. Pues vamos a entrar ya chicos en la solución. Abogáis por entrenamiento de fuerza al final de rango. Explicadnos realmente qué es y por qué. Que nadie se confunda cuando hablamos de entrenamiento de fuerza al final de rango no estamos hablando de hacer mucha fuerza de coger muchos kilos te rompes instantáneamente. Trabajo fuerza como principio de trabajo. Lo que quiero es mejorar mi capacidad. ¿Cuánto estímulo puedo asumir al final de rango? Si ahora mismo tolero medio kilo antes de no poder acceder a ese rango pues quiero que sea uno y luego uno y medio y luego dos y quiero acabar haciendo diez kilos y seré veinte veces más fuerte al final de rango. Ese es el abordaje mejorar esa fuerza al final de rango. Por lo que hemos dicho a nivel de prevención de lesiones es súper interesante pero porque es la puerta a la ganancia de más rango. Resetea el sistema nervioso le dice al sistema nervioso oye que eres capaz que aquí no te vas a romper que hay capacidad de gestionar estímulos entonces el techo del acceso pues será un poquito más allá vamos ahora ya puedes entrar ahora corto aquí aquí ya veo que no eres capaz y se va reseteando un gradito más tarde un poquito más tarde eso es. Y entonces por ejemplo en un Jefferson Cool los primeros grados no os interesan es decir generar fuerza en los primeros grados tiene interés depende de lo que estés buscando si estás buscando solamente el trabajo de ganar rango puedes trabajar en los últimos cinco rangos de Jefferson Cool y no pasa nada ahora Jefferson Cool per se como ejercicio tiene el bonus de que estás trabajando toda la flexión de columna desde el principio y como trabajo de prevención de lesiones de movilización de salud articular a nivel de columna es muy interesante vale 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 bien y esto en cada ejercicio pues ahora haremos la parte práctica abajo pero en cada patrón de movimiento pues es diferente o lo trabajáis con unos ejercicios que tendréis ya preseleccionados ¿no? y que es diferente pero al final contadme un poco los principios es decir con qué intencionalidad hay que hacer el movimiento con toda eso es tienes que ser súper que tiene que estar pasando por la cabeza de la persona para mejorar eso si tú estás estirando o haciendo tu trabajo y estás con el teléfono y estás cerrando no puede ser o sea tiene que estar toda tu capacidad cognitiva dedicada a qué está pasando en esa articulación que estoy usando dónde están las limitaciones qué estoy activando para generar un aprendizaje motrices no es diferente a nivel motor de aprender a hacer malabares de aprender a hacer una manualidad de aprender a tocar la guitarra cuando estás aprendiendo cualquiera de estos elementos estás concentrado en aprender y cuanto más concentrado estés mayor va a ser el aprendizaje en varias características en la forma para lograr el estímulo concreto que quieres tienes que poner las palancas las estructuras en ciertas posiciones y tienes que estar atento que eso suceda así es la postura perfecto atención a eso porque muchas veces se generan compensaciones para no entrar por la falta de control a final de rango entonces tienes que ser muy consciente de la forma tienes que ser muy consciente de la activación que quieres encontrar por ejemplo si yo estoy haciendo una flexión de cadera obtengo de manera involuntaria mucha activación en la cadena posterior pero cuál es la musculatura que a mí me debe llevar a flexión de cadera los flexores de cadera entonces mi atención en todos los flexores de cadera pito cuadriceos aprieto abdomen flexores tensión ahí aunque no lo encuentres lo tienes que pensar tienes que decir tienes que estar con el foco puesto a lo que quieres que se active es importantísimo y a la dirección del estímulo tú cuando estás haciendo por ejemplo un good morning o un jefferson curl y estás abajo no estás aguantando la postura estás buscando rango nuevo tienes que estar empujando la postura o haces un palmas a objeto coges y pones las manos fuertes contra un taco de yoga no estás aguantando isométricamente la posición y ya estás empujando el taco de yoga cuando llegas al final en el jefferson curl al final de tu rango empujas un rato idealmente empujas a favor esto igualmente también es escalado hay que ver el escenario porque si tú estás ya agónico en esa situación sobrevive genera adaptaciones ponte fuerte la postura la tolero con esta carga ya puedo estar aquí voy a intentar un poco más para allá pero porque esto viene muy de la mano de lo que decíamos antes de las adaptaciones si tú tomas el ejercicio como una tarea a completar tu cuerpo va a hacer las compensaciones que va a falta para completar la tarea quiero hacer un good morning y voy a bajar para trabajar mi movilidad si tu cuerpo piensa en eso hay que bajar va a flexionar la columna o a flexionar las rodillas y vas a bajar más efectivamente la tarea vas a completar mejor ahora ¿cómo trabajamos las debilidades editando las compensaciones? poniendo el cuerpo entre las cuerdas en una situación en la cual no le quede otra que trabajar aquello que tú quieres trabajar de forma específica en este caso es ¿cuál es mi limitación de la flexión de cadera? la capacidad de mis isquios a final de rango voy a colocar a mis isquios en posición de final de rango ¿cuál es la posición más longa de los isquios? bloquear las rodillas máxima anteversión perdida voy a centrarme en eso y en el momento veo que estoy bajando por la flexión de columna voy a parar no porque sea mala la flexión de columna sino porque no obedece a mis objetivos la limitación era los isquios yo quiero trabajar los isquios entonces quiero bajar ahí quiero trabajar eso y como decía Pablo una vez que estás ahí hay mucho trabajo interno hay muchas veces que de fuera es difícil de ver porque parece un isométrico con mini reps pero por dentro tú estás pensando no te tiran de los isquios voy a intentar relajar ese bloqueo voy a contraer los cuadrices los flexores el abdomen voy a bajar voy a intentar maximizar la interversión medio grado más recupero y así totalmente activo todo lo contrario de tirarte a estirar el cuadriceps mirando el móvil mirando Instagram radicalmente diferente es lo contrario básicamente ¿qué ventajas tienes con respecto a los estiramientos pasivos? me imagino que tiempo y velocidad de mejora ¿no? bueno tiempo, velocidad de mejora uno ofrece prevención de lesiones el otro no aplicabilidad aplicabilidad si tú tienes un rango que es fuerte lo puedes usar puedes hacer tu sentadilla con tu posición de snatch con tu hombro estable si tú no has trabajado la estabilidad del hombro y el hombro de disposición ponle carga a ver qué pasa claro, si tú entras de forma siempre pasiva y de repente el wood dice con 70 kilos el hombro dice obviamente no tenemos 10 kilos de capacidad de gestión no va a suceder las lesiones como decíamos al final de rango suelen suceder cuando nuestro umbral de capacidad se queda por debajo del estímulo que le estamos dando no necesitas calentar muchas veces y la salud articular cuando trabajas de forma activa cuando la articulación entra y sale cuando dentro de las posiciones se generan cargas compresivas de movimiento dentro de cada articulación se favorece el intercambio de fluidos de estos tejidos que están muy poco vascularizados con el entorno y hace que ese tejido obtenga nutrientes que cambie sustancia de desecho y el hecho de tener presión sobre los cartílagos de poner tensión sobre todas las estructuras favorece generar adaptación la gente que corre por ejemplo tiene cartílagos de las rodillas más gruesos que la gente que no corre igual con todas las articulaciones específicamente que crezca tu articulación no es que crezca siempre seguramente las articulaciones están hechas en la línea de fuerza donde está expuesta en la carrera tú lo sacas no y se rompe a lo mejor el cuerno del menisco porque en máxima flexión pues no tiene capacidad de carga pues eso con todas las articulaciones del cuerpo interesante y que es razonable esperar en cuatro semanas de trabajo con vuestro programa por ejemplo yo sé que esto es variable persona a persona pero en el respondedor medio en flexión de cadera la persona que como yo le quedan 20 centímetros para llegar al suelo en flexión de cadera en términos de rango en un mes cuatro semanas nos hacen una mejora significativa hay bastantes individuos que por ejemplo en flexión de cadera pues sí que mejoran tres cuatro dedos de profundidad en un periodo así que ya es bastante loco en comparación que ya es bastante también hemos visto gente que mejora palmo y medio en un mes hay de todo gente que mejora un dedo o cero pero hay mucho más allá hay muchas más cosas que el rango en el trabajo de movilidad como hablábamos es el control motor es la capacidad final de rango lo que puedes esperar es notarte mucho más suelto en las posturas que has trabajado en movilidad mucho más capaz eso son características importantes ¿y qué tiempo entonces? le resuena a la gente el hecho de decir hombre es que no me noto tan rígido por lo menos aunque a nivel de performance no hay un cambio radical ya no me noto tan rígido no noto tanto peligro cuando voy a la posición no noto tanta señal de alerta ¿en qué tiempo es razonable por ejemplo conseguir unas manos al suelo en una persona respondedora media? la mayoría de gente entre tres y seis meses tres y seis esto es un nuevo motivo por el cual cambiamos nuestra estructura de trabajo online empezamos con trabajos con bloquete de cuatro semanas luego pasamos a seis y ahora trabajamos a nivel trimestral porque en cuatro semanas tú piensas que vas a tener una semana para enterarte de que va tu programa tienes que acostumbrarte a los ejercicios la segunda semana empiezas a no morir de agujetas cada vez que entrenas y entonces a partir de la tercera semana empiezas a poder sacarle un poco de chicha al final de la cuarta semana has hecho dos semanas de entrenamiento efectivo acostumbrarte el cuerpo se tiene que adaptar al volumen al volumen y una vez que hemos conseguido ese objetivo por ejemplo mantener lo que requiere prácticamente nada esa es la ventaja de la construcción entrar ahí de vez en cuando entrar de vez en cuando yo mantengo mis splits las aperturas de cadera y yo llevo sin entrenarlos per se años que bueno pero los uso en mis warm ups y en diferentes disciplinas deportivas que hago pues entro en esos rangos yo recomiendo hacer mantenimientos para la parte de carga cuánta carga tolero porque si que te vas haciendo más débil o sea como entras al rango y generas algo de estímulo el ROM no lo pierdes pero si yo en mi techo de gestión de carga eran 20 kilos en tal posición y me tiro dos años sin gestionar cargas altas pues a lo mejor ha bajado 5 kilos mi tolerancia así que de vez en cuando hacer mantenimientos o recuperar a nivel programático decir vale pues vuelvo a trabajar los Jefferson Cool una vez al año durante un periodo de tres semanas lo recupero una cosa sigue recupero mis números de antes y otra cosa pero notando aquí que es dentro de un marco de vida activo si no lo usas absolutamente nada se pierde una sesión semanal de mantenimiento o en tus warm ups hacer algo de esa es para mí la forma más fácil en cada calentamiento mueve todas las circulaciones dentro de su rango completo para ver qué tal está para ver qué tal se siente y porque es una forma muy fácil de mantener y te prepara muy bien para los entrenamientos generalmente vale pero bueno es bastante agradecido en el sentido de que requiere poco tiempo y trabajo de mantenimiento porque tu sistema nervioso ha aprendido que ahí puede entrar y ya le pierde ese miedo y ya sí sobre todo con la métrica tiempo hay veces que si progresas muy rápido igual lo que viene rápido se va rápido también te lo digo si eres de esas personas que en un mes o en dos meses hagan un palmo de flexión de cadera y ya no lo haces más ni entras más en dos meses has perdido el rango vale entonces si sostienes en el tiempo si sostienes en el tiempo ese acceso normalizas ese rango ya es tuyo vale que bueno eso sí que interesante bueno y en cuanto a inversión de tiempo a la hora de trabajarlo muchos de los abordajes de flexibilidad típicos abogan por todos los días te dígale 30-40 minutos estirando en forma pasiva nosotros por cada eje articular dos o quizá tres sesiones a la semana de unos 30-40 minutos ahora son intensas a nivel cognitivo tienes que estar full presente me siento a estirar mientras veo la tele no funciona y cómo lo integraríais en un programa de entrenamiento por ejemplo para alguien que hace crossfit cómo lo haríais antes de la sesión en un momento separado en otro momento del día la característica por la cual yo a la gente le digo que termine porque eso es una cosa de cada usuario establezca sus prioridades cuando hacer el entreno de movilidad o tal otro o tal otro o tal otro es qué te importa más en qué prefieres hacer gains porque tu capacidad es limitada y algo va a llegar en fatiga algo va a suceder en fatiga si haces varias cosas entonces tendrás que elegir qué vas a hacer qué práctica vas a hacer con el sistema nervioso más fresco yo suelo elegir como es mi personalidad aquello donde soy más débil aquello que me gusta más o aquello y tal porque yo priorizo eso soy más débil aquí entonces para mí eso es prioridad para ti es el desarrollo de tu hobby en yo que sé atletismo o lo que fuera aquello o lo otro o tu práctica deportiva si eres profesional ahí pues eso y haz la movilidad en los márgenes lo harás con más fatiga el ratio de progreso será algo peor pero bueno que tampoco es un drama esto es una carrera a largo plazo yo iba por claro si en un entrenamiento de crossfit hay mucha flexión de cadera a lo mejor hacer el trabajo previamente de flexión de cadera me va a ayudar no solo a mejorar el rango de flexión de cadera sino también ¿sí? ¿sí o no? o la fatiga puede ser que interfiera de manera negativa entonces es relativamente subjetiva depende de los estímulos porque son fatiga bastante así nuestra recomendación si quieres si no tomas en cuenta la componente competitiva suele ser trabaja el rango establece el rango que necesites si eres un respondedor medio bueno puede que en dos años tengas todos los rangos que necesitas en toda tu vida ever es decir tengo todos los splits tengo puente no necesito nunca nada más más que mantener y luego céntrate en desarrollar ya nuevas priorízalo te lo quitas de encima y te dedicas a otra cosa si estás muy mal yo te diría priorízalo porque es de lo que más beneficios te va a dar prioriza tu trabajo de movilidad pon de lado acepta que ahora no vas a poder tener tu máximo rendimiento en todo esto pero como decía Pablo es una carrera a largo plazo no quiero mejorar mañana quiero mejorar de aquí a seis meses ¿cómo voy a estar de aquí a seis meses? mi mejor versión ahí ¿qué requiere eso? dar un pasito atrás ahora en entrenamiento de fuerza y crossfit por ejemplo que llevo haciendo durante meses o años sin progreso me centro en estas debilidades en concreto y luego reintroduzco el crossfit a un nivel más alto para volver a coger mi nivel si no lo puedes hacer en días aislados hazlo después de tu práctica siempre va a ser mejor que no hacerlo pero idealmente si se pueden separar las sesiones pues se separan con la menor fatiga posible para sacar el máximo resultado posible totalmente porque eso hay un aprendizaje muy neural muy de control motor que si lo haces fatigado pues puedes esperar un poquito menos de progresión como el trabajo de técnica claro vale genial pues chicos muy interesante todo la verdad que ayuda mucho pero ahora queda la parte práctica ¿no? que vamos a bajarnos al gimnasio a ver si podemos ejemplificar de forma práctica todo lo que hemos explicado aquí al menos con los patrones de movimiento principales ¿no? pues vamos a ello bueno chicos estamos aquí en el gimnasio hemos bajado y vamos a ejemplificar algunos de los ejercicios que hemos explicado de forma teórica arriba en la primera parte del podcast entonces Pau y Pablo vamos a comenzar con uno o dos ejercicios los que más utilizáis los más efectivos para mejorar por ejemplo la flexión de cadera que es uno de los grandes patrones de movimiento no importante a mejorar muy bien pues vamos a vamos a coger dos por lo que hemos dicho anteriormente de trabajar en la musculatura elongada como la cortada a final de rango y vamos a empezar con Jefferson Cur que lo hemos mencionado también varias veces en el podcast y en el episodio y vamos a probar para ello pues nada vente aquí vale pues nos subimos a un step esto depende de la movilidad de cada uno y vamos a empezar con un peso ligero de 8 o 10 kilos vamos a empezar con unos 10 kilos coge los laterales porque si no es fácil que toques y vamos a generar una flexión primero de columna y vamos a flexionar toda la columna vértebra a vértebra intentando ir hacia el suelo vale como si flexionáramos y luego elongamos hacia el suelo intentamos bajar todo lo posible empezando desde las cervicales un poquito a poquito una cadena de perlas mete la cabeza mete la cabeza baja baja todo lo que puedas eso es y cuando llegues al final intenta empujar hacia abajo y ahí tienes que intentar contraer cuartes flexores abdomen empujar uno dos tres y vuelta y vuelta y la vuelta igual manteniendo la flexión en el segmento superior eso es bien ya lo vamos vamos a hacer tres repeticiones de esto primero la cervical luego la torácica eso es echando las escapulas hacia adelante la moción en la flexión buscamos el rango más bajo baja baja intento tocarme la punta el palo de la mano empuja empuja uno dos tres subimos muy bien una más eso es va a generar contacto empuja 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 uno dos tres volvemos esto que estoy haciendo yo con la mano si no tenéis un compañero que os asista con una pila de objetos algo que puedas bajar e intentar tocar y cada vez los haces un poquito más bajitos además permite medir la progresión del ejercicio en términos de rango que es interesante también vale y ahora lo dejamos dejamos la mancuerna y más o menos yo creo que vas a estar por aquí vas a intentar contactar con esto este objeto con la o con las palmas de las manos o con los nudillos dependiendo de de la altura intenta bajar manos o sea rodillas flexionadas vale intenta intenta apretar intenta generar contracción en todos los segmentos de flexión de la cadera intenta apretar los cuadriceps los flexiones de la cadera el abdomen los temblores son bienvenidos y muchas veces notamos que enviamos la señal de queremos contraer y no se contrae nada hasta que aprendemos tenemos que aprender a contraer unos 30 segundos de contracción activa al final de esos 30 segundos debería sentirse un poquito mejor el rango que al principio y que podemos generar más presión contra el objeto y deshacemos si si no podemos llegar a completar la tarea nos hemos pasado de intensidad hay que ir a un rom ligeramente menor donde puedes estar por lo menos 20 segundos no recomiendo que sean tiempos más cortos por lo menos 20 segundos entre 20 y 30 de contacto en el cual podamos ejercer ejercer fuerza contra el objeto vale aquí el objetivo es aprender a contraer a final de rato y series y repeticiones que suele plantear en un trabajo en un Jefferson Curl también depende un poco de la velocidad de ejecución al principio lo que quiero es que interiorices el pattern cuando ya tienes claro el movimiento entonces vamos ya por tarea podemos hablar de 10 repeticiones 8 repeticiones un rato y así de intensidad similar bastante seguro para el trabajo de esas estructuras siempre que la carga sea baja al principio y una recomendación que damos que creo que vale la pena decir cuando hablamos de práctica es que la fase inicial de toda aproximación de movilidad hay que ser conservadores porque no conoces tus límites y es fácil liarla entonces recomiendo no solo empezar con cargas que estés seguro que puedes manejar sin problemas sino prolongarlo un tiempo no decir ah voy bien ya le subo mañana 5 kilos no le suba 5 kilos subele 1 subele 2 o ninguno idealmente y aguanta así un pequeño periodo de adaptación vamos a darle unas pocas semanas a tener tú claro cuáles son tus límites y a partir de ahí exploramos la progresión sentadilla muy bien pues podemos ver para el trabajo de sentadilla el trabajo de si de dorsi de dorsi primero si vamos a hacer el el trabajo de fisherman trabajo de fisherman y esto has dicho que era muy bajo para ti para intentar sentarte para bajar la sentadilla la idea es la idea va a ser es que por aquí ahí sí aquí sí vas a intentar bajar a una altura que esté ligeramente por debajo de tu máximo rango para intentar buscar el cerrar intentar activar toda la toda la posición entonces quizás sí y si vemos vamos bajando un poquito la altura quizás vamos a robar unos micro discos que siempre son bienvenidos vale estupendo y ahí vamos a quitar tu disco para que tengas que apretar más la sensación de descanso sí vale pues mal eso es que es un rango cómodo la idea es que tú aproximes en ese ejercicio todo lo posible el glúteo hacia el talón y tienes que usar esto un poco como medición de qué rango puedes ir profundo como buscando no sentarte hacia atrás sino sentarte hacia los talones todo lo profundo posible y vas midiendo ese progreso con la pila de discos a ver qué tal si no tenemos discos pequeñitos ahí para aproximarle igual ese es más competitivo sin descansar en el objeto tienes que llevarla aproxima las caderas hacia adelante eso es eso es ¿has visto el matiz? ese matiz e intentas cerrar intentas llevar talón hacia el glúteo reír hacia adelante torso contra los muslos vas a ver que eso pues te educa a tener la máxima proyección hacia adelante posible la rodilla más demanda de dorsi y aumenta la compresión que le demandamos a la rodilla cuánto se acerca estos dos cementos y cuánto se acerca el torso al muslo y aquí 20 o 30 segundos sí es una buena estructura o por repes también se puede hacer repes con isométricos de a lo mejor máxima contracción durante 10 segundos relajas máxima contracción durante 10 segundos y haz unas 3 5 repeticiones buscando esa contracción que va a educar tus flexiones de la cadera isquios en posición más acortada tibial anterior para comprimir porque no siempre el problema de sentadilla viene por problema de tobillo si tú tienes problema de tobillo lo hemos dicho muchas veces gente con buenísimo tobillo que baja y se cae o no puede bajar o porque le falta o flexión de rodillo o flexión de cadera en el fondo de la sentadilla y de hecho yo puedo hacer perfectamente una sentadilla con 90 grados de flexión de tobillo bajo aquí abusando de la compresión de los enmenos exacto y no hay una compensación que puede solventar el puzzle de no tener buena buena dorsio exactamente y ahora el fisherman el fisherman sí el fisherman podemos hacer ¿hago yo el ejemplo? sí vale muy bien cuando nos colocamos en el fisherman muchas veces si tenemos poca movilidad para cuando el tobillo es un problema suele ser incómodo hasta colocarse la postura entonces yo recomiendo ponte de cualquier manera el setup de tal manera que esté relativamente cómodo porque tienes que pasar tiempo en la postura una que me gusta a mí es llevar la pierna atrás pues cruzada vale y te sientas sobre la pierna pero para eso tienes que tener ciertas tensiones del tobillo entonces lo que vamos a hacer es intentar traer el glúteo al talón lateralmente se va a ver un poquito mejor quiero acercar el glúteo y el talón todo lo posible y voy a proyectar la rodilla hacia delante todo lo que pueda idealmente le pongo peso que puede ser esto puede ser un fuerte con las manos puede ser un un disco ok puedes empujar directamente con el torso puedes empujar con el torso si tienes buena compresión aquí puedes empujar con el torso para añadir un poco de carga e incentivar esa flexión del tobillo ¿ok? ¿estás trabajando activamente con el ahí vienen todos los matices claro esta es la posición puede parecer pasivo esto es una posición pero yo ahora lo que estoy haciendo es apretar el tibial fuertemente no solo estoy intentando comprimir estos dos aumentos sino que estoy apretando fuertemente el tibial para maximizar todo lo posible esa proyección de la rodilla hacia delante cerrar todo lo posible este ángulo el ángulo del tobillo ¿ok? importante el pie está activo también y ese es un matiz clave quieres coger el suelo incluso hacer movimientos laterales con los dedos sí y con el pie coges con los dedos y movimientos laterales con el pie estos movimientos laterales incentivan fuertemente la activación de la musculatura del pie lo que muchas veces es necesario si queremos ampliar rango en el tobillo y eso pasa siempre que hay conjuntos articulares que no es una articulación simple que articula así y ya siempre que es un conjunto articular las articulaciones circundantes tienen que tener una buena activación para que la articulación primaria pueda ejercer su trabajo adecuadamente ¿ok? incluso utilizar también la rodilla un poquito como joystick sí, igual un poquito hacia afuera podemos llevar la rodilla un poquito hacia adentro contraigolos de los pies también puede ser bien intentar levantarlos sí, como intentar levantar los deditos incentiva la activación del tibial también al revés cogerlo más en garra ¿quieres generar? ¿quieres que la tensión venga de la parte trasera finalmente? y combinar extensión de tobillo en máxima flexión o sea una vez que está aquí yo ahora mismo noto el solio intento activar el solio empujando en el suelo para intentar entrar un poquito más y luego activo el tibial anterior y los extensores de los dedos de los pies para intentar llevar la rodilla un poquito más adelante y ahora mismo noto el tibial ardiendo y voy jugando con esas contracciones de PNF de uno y otro para ir cada vez más adelante si notamos que pincha en la zona delantera que es muy común suele es porque el astrágalo no se desplaza hacia atrás y la tibia los chafa entonces para ello algunas personas utilizan distracciones con banda una banda elástica que te tienes que poner justo en este huequecito aquí para ayudar a llevar el astrágalo hacia atrás es una banda bien dura o nuestra experiencia también te dice que cuando activas correctamente el tibial esa molestia se aparece muchas veces jugando con estos con esta activación de tibial llevo la rodilla hacia adelante intento no solamente empujar esta cosa hacia arriba sino pienso en como si me vengo aquí intento llevar el talón hacia abajo y llego aquí intento llevar el talón hacia abajo crear la activación necesaria para que se cree ese espacio articular y no haya pinzamiento pero si hay pinzamiento no intentar empujar un ejercicio complementario muy interesante es isométricos en el grado de dorsiflexión en el cual puedas despegar el pie del suelo entonces vienes al rango en el cual digas vale aquí puedo despegar este es mi grado de dorsi activa isométricos aquí que no hay nada de trabajo fácil es todo trabajo 100% activo y poco a poco vamos fortaleciendo ese rango y vamos ampliándolo es donde puedes despegar el pie es un trabajo muy interesante complementario vale perfecto genial venga pues vamos a continuar con la presión de hombro que suele ser un desafío si aquí como decía antes en el pie que es pie y tobillo integran y es difícil trabajar uno sin el otro porque muchas veces es una limitación conjunta lo que hay ahí de la capacidad de la zona pasa lo mismo con el hombro y la columna muchas veces quiere más flexión en un glenumeral y va a pasar por mejorar un poquito también la extensión torácica y la movilidad y la movilidad del control escapular está muy favorada la capacidad de disociar el movimiento escapular del movimiento glenumeral porque si yo mantengo la escápula totalmente deprimida este es mi máximo rango de flexión glenumeral porque hay un pinzamiento articular y de aquí no sube si yo elevo la escápula elevo cambio el posicionamiento vengo hasta aquí el glenumeral mira hacia arriba y el húmero puede mirar hacia arriba entonces la capacidad de elevar escapularmente que sea por descontado pero no debería darse por ejemplo aquí la capacidad de llevar el hombro tocando las orejas es un requisito súper importante para poder realizar el movimiento de dislocación y de máxima flexión glenumeral y luego aquí arriba a la hora de hacer el movimiento de dislocación la cantidad de rotación interna que tenemos porque para pasar el brazo hacia atrás hay que elevar y rotar internamente para generar la dislocación y si no tenemos control de escapular que muchas veces la mayoría de la gente dice eleva y se quedan aquí si no pueden llevar las escapulas hacia aquí el hombro no va a pasar un ejercicio muy interesante para todo esto que está comentando Pau son las dislocaciones con goma tanto en standing como en tecuito crono tumbado boca abajo son súper interesantes que podemos escalar desde nivel cero absoluto prácticamente a un nivel bastante avanzado es un ejercicio muy universal si hace falta tenemos poca mogliap cogemos un elástico que sea muy blandito y se da mucho y prácticamente abrimos a una anchura que nos roce la cabeza la goma y si tenemos más nivel pues el agarre se coge un poco más estrecho y lo que buscamos es eso es hacer el círculo pero no de cualquier manera lo que estamos buscando es que el gesto venga desde la escápula cuando haces la flexión glomeral con cierto grado de apertura lo que vas a hacer es protraer las escápulas luego las elevas las elevas al máximo ahora roto internamente disloca hacia atrás retraigo las escápulas tienes que ser muy consciente de todo el movimiento que genera las escápulas en todo el momento ya la devolver igual cuando llegas aquí elevas fuertemente y vas con mucha conciencia a una velocidad baja hasta que tengo súper claro el gesto eso es porque si no y especialmente cuando haces el gesto con una goma y no con una pica lo que sucede es que te impide progresar el hecho de que esto sea elástico porque si tú vienes aquí y dices uy no puedo pasar tiro de la goma y no más me quedo aquí calentando la vida entera sin ganar rango tengo que centrarme en no que quiero movilidad escapular vale pues vengo aquí elevo y una vez que elevo vengo aquí arriba abro rotinternamente eso es vale y el cambio de rango es una barbaridad o sea es anchura si yo deprimo ya no pasa tengo que tirar la goma hasta estos límites una vez ya lo trabajas con la goma una goma relativamente sí relativamente dura una anchura a la que ves que puedes empezar a enlocar en pica pues es una buena idea pasar a pica e incluso empezar a lastrar el elemento pero eso es exactamente la misma mecánica o sea realmente lo que es el patrón no cambia lo que cambias es el material que usas para hacer la escalabilidad del gesto piezas con una gomita súper abierta aquí a ras de la cabeza o inclusive lo que hablamos de las compensaciones si las enciendes ¿por qué no hacerlas? podemos doblar un poquito los codos si tenemos un drama tal que ni siquiera podemos pasar por aquí si esto no es suficiente ¿por qué no? dobla un poquito empieza por donde puedas y desde ahí escala las variables del ejercicio lo que queremos hacer con el codo más extendido posible esa es mi métrica con lo más extendido posible cuando lo pueda hacer full extendido de codo empezaremos a escalar luego las variables que hemos dicho directamente o sea no queremos compensaciones inconscientes claro esa es la idea si no hay más remedio se hacen se tienen en cuenta que se están haciendo y las priorizamos claro como parte de la progresión y luego una vez que podemos trabajar con esto como decíamos la pica y a la pica le ponemos unos disquitos de un kilo o incluso medio kilo dos tres cinco hasta que puedes dislocar y eso te va a dar ese control escapular que luego te va a permitir cuando vienes aquí trabajar en la sentadilla con tu snatch con tu berge de spaz con tu jerk y bloquear fuerte o sea si no tienes ese rango escapular lo que tú decías me quedo aquí y es súper cansado claro o sea yo si tengo que mantener una barra aquí no duro nada ahora me meto aquí estás cómodo aquí puedo tirarme el tiempo que quieras la carga se anula la vertical y listo una herramienta y un segundo por ejemplo un segundo de ejercicio podemos integrar con algo de trabajo torácico como decía va muy de la mano muchas veces para mejorar la flexión numeral necesitamos mejorar la extensión torácica podemos hacer las aperturas torácicas el banco y un pequeño pesito usamos aquel setup este segundo ejercicio que son aperturas torácicas vamos a combinar este movimiento escapular que hemos dicho anteriormente de hombro con la extensión torácica este es el setup ideal que es un elemento fijo puede ser una barandilla puede ser incluso en el borde donde está en la mancuerna se puede utilizar también para utilizar queremos algún elemento contra el que podamos hacer fuerza y un banco o una caja con un borde relativamente acolchado que nos va a utilizar de canto de borde para empujar a las aperturas torácicas y forzar esa extensión y esto es nuestro elemento de medición que ahora explicaremos entonces nos vamos a colocar una instancia que el banco apoye más o menos a la mitad de la caja torácica podemos jugar un poquito más arriba un poquito más abajo no queremos pasar la zona lumbar realmente y aquí que tengamos los codos extendidos la anchura depende de la movilidad de hombros es una de las variables de escalar y aquí vamos a realizar el movimiento de antes elevamos y una vez elevamos vamos a bajar el culo hasta tocar nuestro objetivo ¿vale? y progresivamente vamos a buscar más profundidad una dificilidad eso es un poquito más y aquí aquí por ejemplo yo si entro pasivo podría entrar aquí pero me centro en elevar rotar internamente saca el pecho y puedo bajar mucho más y me centro en generar ese patrón que hemos trabajado antes con las gomas eso es para abrir cada vez más el escape puedes trabajar con diferentes anchuras de los hombros tarjeta en diferentes zonas de la espápula del hombro y es un elemento muy agradecido para trabajar la extensión de columna especialmente en el nivel torácico y combinarlo con ese movimiento escapular de elevo roto internamente y me abre vale y número de 3 y por tiempo en esa fricción ¿qué tendrías? pues nos valen modelos similares a lo que hemos trabajado yo aquí sí que recomendaría ir entrando y saliendo de la posición porque muchas veces si intentas quedarte en una posición fija te obcegas con una forma de entrar entonces especialmente cuando eres novato en este ejercicio muchas veces es mejor entrar salir para probar diferentes formas de entrar diferentes microactivaciones que el cuerpo va aprendiendo cómo acceder muchas articulaciones las que están en juego veo un poquito mejor el foco de isométricos cortos con varias reps entrando y saliendo en el ejercicio y una vez que ya sabes entrar y sabes cuánto es tu limitación y demás quizá ya añadir más isométricos más 3-5 repeticiones con 10 segundos en los cuales aprietas contraes haces micro exploraciones internas de hombro de escápula de aprieto la espalda aprieto los hombros aprieto los apecios roto internamente vas haciendo check de toda la lista de pequeñas cositas que componen el ejercicio perfecto perfecto bueno pablo pau ha sido un placer tener con vosotros aquí este episodio sobre movilidad super interesante y sobre todo con un enfoque diferente novedoso y efectivo porque lo decíamos antes lo replicáis y lo reproducís con mucha gente todos o casi todos mejoran entonces pues es verdad que es un enfoque que sirve que funciona nada chicos espero que os haya gustado un episodio diferente con un componente práctico dejadme en comentario que os ha parecido nos vemos en el siguiente episodio de mejor que ayer un fuerte abrazo y a seguir empoderando un saludo un saludo